Gracias y muy buenas tardes. Mucha atención que hace pocos minutos la Autoridad Ambiental Corponor a través de su director, el ingeniero Luis Liscano, confirmó que no son ni mercurio ni cianuro lo que le está dando un tono rojizo a las aguas del río Arboledas en zona de El Raizón. Según confirmó y tras realizarse un sobrevuelo cuyas imágenes están viendo ustedes en este momento, el director de la Autoridad Ambiental indicó que todo es producto de una remoción de tierra, de un deslizamiento de gran parte de la ladera de una montaña en zona de El Raizón en Arboledas. Tenemos el reporte de los laboratorios de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde no hay mercurio y cianuro en las aguas del río Arboledas y del río Zulia. Ese es uno de los reportes. Sin embargo, el color rojizo del agua del río Zulia sigue apareciendo en determinados momentos y en el día de ayer se hizo un sobrevuelo por la zona, por el río Zulia, el río Arboledas y encontramos que en la quebrada del Raizón, que es afuente del río Arboledas, en el municipio de Arboledas, hay un fenómeno de remoción en masa al parecer, que es lo que ustedes están evidenciando en las imágenes. Y entonces, eso es lo que está produciendo ese color rojizo. Sin embargo, la autoridad ambiental quiere saber a ciencias ciertas qué contienen estas aguas que le dan un color rojizo y que en un principio estierran lo que le ha caído por el derrumbe de parte de la ladera de una montaña en zona de El Raizón. Por eso un equipo de científicos, de Corponor y de otras entidades viajarán el próximo domingo al sector. Entonces, es un sector muy lejano que debe uno movilizarse dos horas en automotor y unas cinco a siete horas a lo Moemula. Muy buenas tardes.